Bueno, me contaba el compañero Mundo que se produjo un movimiento telúrico en el partido revolucionario dominicano que él quería participárselo a nuestro televidente. Bueno, don Freddy, usted sabe que en el día de ayer anunciaron su renuncia unos 150 dirigentes del PRD. ¿Y tenía tanto? Encabezado, bueno, supuestamente, de acuerdo a los datos que ellos dieron en el día de ayer, encabezado por Junior Santos, Fiquito Básquez, y Julio Mariña. ¿Qué alegaron ellos? Bueno, que Miguel Vargas Maldonado es un dictador de manera particular, hizo un proceso de negociaciones, de alianza con el PLD y con la fuerza del pueblo, y no les comunicó nada. Cuando ese grupo de dirigentes, la intención que tienen es de hacer una alianza con el PRM. En realidad, don Freddy, esa es una renuncia, es como dicen por ahí, emulando al gran Gabriel García Márquez. Eso es crónica de una renuncia anunciada. ¿Cómo decir? Crónica de una muerte anunciada, haciendo alusión a esa gran obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque todo el mundo recuerda el enfrentamiento, el malestar que provocó en el PRD, el hecho de que el PRM se dio a la tarea de conquistarle varios diputados, varios presidentes de comités municipales y varios dirigentes importantes del PRM. Y que incluso se estuvo incluso hasta utilizando recursos del Estado para fortalecer a ese grupo que está ahí, para que enfrentaran internamente a Miguel Vargas Maldonado con la intención de quitarle el control del PRD a Miguel Vargas Maldonado para las intenciones reeleccionistas de Luis Abinadero y del PRM. Eso no fue posible porque Miguel Vargas Maldonado les ganó las primarias de manera avasalladora. Entonces se sabía que ellos iban a salir. Ahora, estaban esperando un momento adecuado para crear un impacto electoral. Como la alianza opositora golpeó al PRM, pues ellos tratando de contrarrestar, entiendo yo, ese impacto político que ha tenido la alianza opositora rubricada por el PRD y la fuerza del pueblo, ellos tratando de quitar el impacto, pues entonces ahora anuncian la salida del PRD y posiblemente dentro de poco, dentro de poco, pues harán un acto en el cual todo el mundo sabe hacia dónde que van. Ellos anunciaron que están en reflexión, pero todo el mundo sabe que van por el PRM. Bueno, pues yo le cuento que la información que yo tuve anoche era que Miguel Vargas estaba celebrando la ida definitiva de ese grupo de dirigentes. No, no exagere, don Freddy. ¿Serio? Bueno, porque él decía que esa gente hace tiempo que se fue y que estaba cobrando en el gobierno. Incluso... No, yo lo creo. ...dio detalles. Dice que cuando el presidente Luis Abinader inauguró el teleférico en Los Alcarrisos, que mandó a que le quitaran del lado al actual síndico de Los Alcarrisos, que se llama... Cristian Encarnación. Cristian Encarnación. Ya eso se había producido, usted oye. Ya el PRM y el presidente Luis Abinader habían negociado con Junior Santos la candidatura a síndico por Los Alcarrisos. Oiga, ¿de qué fecha le estoy hablando? Que Fiquito Vaque, en el viaje que hizo el presidente en febrero a la ciudad de Nueva York, Fiquito Vaque andaba con el presidente Abinader y desde entonces él ha estado en un cargo que no se sabe cuál es, al igual que Julio Mariñez, que está como miembro de un consejo de una empresa del Estado. O sea, fíjense lo que él le ha dicho. Entonces Miguel dice que tenía razones para celebrar la ida de ellos porque esa gente... Hace tiempo. Hace tiempo que se había ido y figuraba como directivo del PRD. Yo estoy seguro, don Freddy, yo me atrevo a asegurar sin miedo a equivocarme, que si usted busca la nómina, se va a dar cuenta que los seguidores de Junior Santos, de Julio Mariñez, de Fiquito Vaque y todos esos que están ahí ya están en la nómina. Ellos están en la nómina, sus seguidores y todos esos que están ahí, que ustedes ahí, todos están picando en el gobierno. Bueno, pues eso fue la información que yo tuve que Miguel estaba celebrando anoche ya que esa gente se los pudo quitar de encima. Entonces, todos esos movimientos se dan en el país desde hace mucho tiempo en cada campaña. Entonces, don Freddy... El grupo de dirigentes de un partido se van a otro. En otras palabras... Permítame. Cristian Encarnación va a ser juramentado como candidato a alcalde por los Alcajizos, por la fuerza del pueblo y el PRD. Usted tiene informaciones muy fuertes. Sí, pero eso va a ser ahora en estos días, en las semanas que vienen. ¿En estos días? Sí. Ahora, don Freddy, yo les voy a decir una cosa. La verdad es que hay unos cuantos dirigentes que son extremadamente dichosos. Porque, por ejemplo, todo eso que están ahí, Junior Santos, Nariñe, Fiquito, y yo le sumo a Francisco Peña. Peña. Padre e hijo. Los dos. Pero padre, que ahora, en cualquier momento, va a ser el candidato... Por lo menos, eso es lo que quiere Luis Abinader, que ese es el candidato del PRM en el municipio de Santo Domingo Oeste. Son gente que se quedaron en el PRD beneficiándose de Miguel Vargas Maldonado, enfrentando al PRM. En las pasadas elecciones, ellos estuvieron enfrentando al PRM. Entonces, ahora, Luis Abinader y la cúpula del PRM prefiere que el candidato de ellos sea al que lo estuvo enfrentando a ellos, tratando de evitar que ellos asidieran al poder. Entonces, los que fueron leales al PRM se fueron cuando hubo la incisión, el PRD, que se formó el PRM, que fueron Cristian Encarnación y Julio Andújar. ¿Julio Andújar qué se llama? Ellos se fueron con Luis Abinader y entonces, ahora, a menos de cuatro años, Luis Abinader les da la espalda y prefiere apoyar a los que se quedaron enfrentándolos. ¿Eh? Bueno, ya... ¿Para evitar que sea una cosa en este país? No, no, es que... Eso es como extraño. Yo estoy viendo la campaña política en el país desde hace mucho tiempo y lo que se está dando ahora se ha dado siempre. O sea, no crea usted que esos son los últimos que se van de un partido a otro. O sea, más de lo mismo, no hay cambio entonces. Bueno, eso es un va y viene, es un va y viene. O sea, espere nuevas migraciones, tanto de la oposición para el gobierno como del gobierno para la oposición. Ahora usted acaba de dar una información muy dura. ¿Usted está seguro de eso, de que Cristian Encarnación va a ser el candidato del PRD? Pero espérelo.